Último bloque de primera del programa del día de hoy y ya tenemos con nosotros al próximo invitado. Bueno, lo presentamos acá. Fabián Avallay, bienvenido a de primera, candidato a intendente, ¿no?, de tu querido Posito. Buen día, gracias por la invitación, un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Así es, somos candidatos en mi querido departamento Posito, este departamento que me dio ya antes una linda oportunidad y una linda posibilidad, como fue conducir los destinos del mismo durante dos periodos y hoy, bueno, nuevamente, después de estar durante estos casi cuatro años ocupando otro lugar en el Ministerio de Desarrollo Humano, tenemos esta chance y esta posibilidad de volver a nuestro departamento, así que, bueno, estamos trabajando en todo lo que significa una campaña política, ¿no? Bien. ¿Cómo fue esa, cómo surgió esa posibilidad de volver al departamento que ya habías estado, ya como decías vos, que te habías ido como ministro y demás? ¿Cómo fue esa decisión de volver? Bueno, a ver, nosotros somos parte de un proyecto político que claramente tiene un conductor, que es el gobernador de la provincia, y que en la previa de cada elección se lleva adelante una estrategia, una estrategia política que tiene que ver con ubicar a aquellos hombres y mujeres de nuestro espacio en distintos lugares en función de poder generar un triunfo, en función de poder generar expectativa con la gente. Bueno, y se fueron tomando varias decisiones que desde la conducción partidaria se entendió que era importante que pudiese estar como uno de los cinco candidatos que tenemos dentro de nuestra subagrupación en el departamento de Depósito. Una cuestión que a mí me llena de orgullo, de honor, nuevamente poder ser candidato, ser un referente también de nuestro partido, pero en líneas generales poder ser candidato de esta lista que acompaña al gobernador Uñac. Con Sergio tenemos un amor y un cariño especial por Pósito, así que la verdad que estamos contentos de constituir una opción, una de las cinco opciones que propone nuestra subagrupación en nuestro departamento, un departamento que conocemos mucho, en el que hemos trabajado, conocemos a la gente, la verdad que realmente constituye un desafío, pero no deja de ser un honor ser candidato nuevamente en Pósito. Dentro del sector que corresponde al departamento de Pósito, ¿dónde ves que realmente vas a recibir este voto para una reelección con respecto a los jóvenes, a los abuelos? En líneas generales, y esto lo percibimos en el día a día, en el marco de lo que ha sido la campaña, que nos permite recorrer distintos lugares. Pósito es un departamento que tiene 515 kilómetros cuadrados, es un departamento importante de características rurales, pero que también ha permitido el desarrollo del comercio, de la industria, es decir que hay una diversidad en cuanto a la economía local. Pero en líneas generales también tiene distintos distritos de distintas características que son los que estamos recorriendo en el día a día. Y nos encontramos con jóvenes, nos encontramos con personas mayores, nos encontramos con trabajadores rurales, con trabajadores que son parte de alguna empresa o que trabajan en el comercio, y la verdad que hay una recepción realmente muy buena, muy buena, ¿no? Que nos permite esto, que tenemos los sanjuaninos, ¿no? El apretón de manos, el abrazo, el mate que nos invita el vecino cada vez que golpeamos su puerta. Hay una recepción cálida donde el vecino recuerda también todas aquellas cosas que pudimos hacer desde la municipalidad en esos dos periodos que estuvimos al frente de la misma. En esos periodos generamos obras realmente importantes, obras vinculadas a la red vial que consideramos una cuestión estratégica para el desarrollo de un departamento, como el ensanche de la avenida Uñac, desde calle 11 hasta calle 14, el ensanche de la misma calle 11, desde avenida Uñac hasta ruta 40, pudimos generar un parque industrial, un estadio cerrado, una escuela de educación especial múltiple, un nuevo hospital. Digo, han sido cosas realmente importantes que el vecino recuerda y que claramente va a decidir su voto en función de lo que pudo ver, de las obras que pudo ver en cada sector, porque entiendo que la mejor carta de presentación de un político es mostrar lo que hizo cuando tuvo algún tipo de responsabilidad pública. Recién mencionabas el caminar, el contacto con los vecinos, ¿cómo es eso de volver a caminar las calles del departamento donde creciste y demás? La verdad que es lindo, me llena de orgullo, de satisfacción, me emociona encontrarme con vecinas, con vecinos que me conocen desde niño, que me vieron crecer, con compañeros de la escuela, con amigos, con trabajadores que compartimos el lugar de trabajo en el ámbito del municipio, con dirigentes vecinales, con dirigentes de instituciones, porque la verdad que habíamos generado desde el municipio una relación sumamente linda, importante. Y estas cuestiones son las que uno hoy se encuentra en la calle cuando sale a caminar, ¿no? Encuentra a ese vecino al que probablemente le generamos alguna solución, o que quizás a partir de su inquietud pudimos canalizar alguna cuestión importante desde el municipio, nos encontramos con mucho afecto de la gente que es muy respetuosa, que nos abre las puertas de su casa, que nos permite una interacción de algunos minutos donde nos tomamos ese mate, pero el vecino aprovecha para contarnos su inquietud, su problemática, la problemática del barrio, la obra que ese sector necesita. Bueno, la verdad que son muchas las sugerencias que recibimos en el día a día del vecino, pero que claramente esto nos permite ir desarrollando una especie de diagnóstico para saber cómo está el departamento y saber cuáles deberían ser esas acciones más inmediatas una vez que a partir del 10 de diciembre tengamos esta linda posibilidad de conducir los destinos de Pocito. ¿Cómo lo ves con respecto a las expectativas que tenés para este domingo próximo que se van a realizar las votaciones? Bueno, la expectativa nuestra por supuesto es la máxima, ¿no? Creo que trabajamos mucho también para generarle una expectativa importante al vecino. El vecino nos conoce, nosotros sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo, lo hemos administrado de manera eficiente los recursos municipales, esto nos ha permitido de alguna manera generar un sinnúmero de obras en cada uno de los distritos. Ayer caminaba la localidad de Carpintería y recordaba los barrios que habíamos podido pavimentar en ese sector, barrio Chubut, Averastay, Nel Cerrillo, Ruta 40, cambiamos la iluminación, hicimos un playón polideportivo en el Club Carpintería, hicimos muchas cosas. Anteayer caminaba Villa Libertad, me acordaba de la obra de cloaca, de las veredas, también del cambio de iluminación de ese sector. Hoy vamos a caminar otro sector del departamento que es Villa Verastay, donde también hicimos un sinnúmero de obras, iluminación LED, la obra de cloacas que no es una cuestión menor y que nos ha permitido que más del 75% de los habitantes de nuestro departamento tengan esta posibilidad de acceder a esta gran obra de saneamiento ambiental como es la cloaca. Así que la verdad que en cada sector que estamos siempre alguna obra hemos desarrollado, el vecino a esto lo recuerda. Por eso digo que la mejor carta de presentación de un político de cara a estas elecciones tiene que ver con mostrar lo que hizo cuando tuvo algún tipo de responsabilidad pública. Y nosotros lo que hacemos es charlar con el vecino, el vecino se acuerda de lo que hicimos y claramente nosotros proponemos distintas acciones en distintos distritos. Bueno, justamente es un departamento que ha recibido muchas viviendas en estos últimos años. ¿Cómo se trabaja el tema de la urbanización? Nosotros en su momento comenzamos a trabajar un plan de ordenamiento territorial que tiene que ver con una zonificación del departamento, es decir, determinar zonas para el desarrollo agrícola, zonas para la ubicación de las industrias, con la idea de que se preserven las tierras que son aptamente altas para cultivo y no invadir esos sectores tan lindos para cultivar con la construcción de viviendas, por ejemplo. O no permitir que una industria se instale en el corazón de un sector urbano, por eso la zonificación, por eso el ordenamiento territorial, teniendo en cuenta el crecimiento del departamento. Pero además teníamos en cuenta esta gran posibilidad en aquellos años, años previos a la fecha, analizábamos esto, entendíamos que el Gran San Juan tenía una fuerte tendencia de crecimiento hacia el sur y hacia el sur encontraba a Posito. Esto ha sido así, Posito es el departamento que en términos demográficos, poblacionales, más ha crecido en la provincia de San Juan. Claramente este impacto de crecimiento del Gran San Juan afecta a la parte norte de Posito, pero nos ha encontrado con este plan de ordenamiento territorial que nos ha permitido contener ese crecimiento de manera ordenada. Nosotros entendemos que la construcción de viviendas es importante, pero hay sectores donde se pueden construir estas viviendas y hay sectores en los que no, justamente porque preservamos tierra para el cultivo y porque además tenemos un sector industrial muy fuerte también que ha crecido en el departamento. La construcción de viviendas ha sido importante, se han erradicado villas de emergencia o asentamientos de características considerables, de hecho dentro de unos meses también se van a generar un par de erradicaciones, pero que claramente tienen que ver con esta gran política habitacional del gobierno de la provincia que pretende mejorar la calidad de vida de cada familia sanjuanina y que la vivienda es un gran paso en ese sentido. A nivel del crecimiento que hemos mencionado, que tiene como la parte agro y la productividad, ¿cómo lo van a solventar? ¿Cómo vas a apoyar económicamente a estos productores? El departamento de Posito tiene una cámara que nuclea a un grupo importante de productores, no solamente de Posito sino también de departamentos vecinos, que se llama CPEC. Desde allí donde confluye gran parte del sector productivo surgen muchas ideas e iniciativas. También desde el ámbito del municipio cuando estuvo el gobernador como intendente en aquel momento se creó ADEL, que es la agencia de desarrollo económico local que tiene el departamento, que nos permite una interacción de manera permanente con el sector productivo de Posito. Un sector productivo que realmente genera un impacto económico importante en la economía local de nuestro departamento. Cuando el agro está bien, cuando los productos del agro tienen un precio considerable, importante, se nota este impacto positivo en el comercio, por ejemplo. Pero claramente nosotros debemos interactuar con este sector, un sector que tiene mucha iniciativa. Nosotros pusimos en vigencia en su momento un centro de apoyo al pequeño productor, aquel productor que tiene menos de 5 hectáreas y que no tiene quizás los medios, las herramientas, los recursos económicos para poder trabajar su tierra. Este centro de apoyo al pequeño productor consta de tractores que van hasta la finca o hasta el terreno que tiene ese productor, siempre menor de 5 hectáreas. Le ponemos el tractor, los implementos agrícolas e inclusive un chofer y solamente ese productor paga el 50% del gasoil que el tractor utilice mientras está preparando las tierras que ese agricultor luego va a cultivar. Son acciones importantes que tienen que ver con que también apoyemos a este pequeño productor. Con respecto al resto de los productores, al mediano productor o al gran productor, hay una sinergia importante con ellos, entre ellos y el Ministerio de la Producción que les permite generar, entre otras cuestiones, poder tecnificar el agro, poder avanzar en el riego por goteo hoy con la crisis hídrica por la que atraviesa la provincia, el sector productivo. Sí, es algo que realmente el productor necesita y pide muchísimo por la asistencia a nivel provincial. Sí, exactamente. La escasez de agua complica al productor. De todas maneras, vienen trabajando desde hace tiempo. Posito debe ser el departamento con mayor cantidad de hectáreas bajo llego por goteo, lo que permite una optimización del agua y que además le genera otro tipo de beneficio al productor porque el rinde de esos productos es mayor por hectárea y demás. Pero en líneas generales, el sector productivo es importante para nuestro departamento. Cuando a lo agro le va bien, claramente se genera un impacto positivo en nuestra economía local. Bueno, ya últimos 10 días para las elecciones. Imagino ya en la última etapa, ¿cómo se preparan? ¿Cómo continúan ya para la recta final? Últimos días, ya es justamente eso, los últimos metros de esta disputa eventual, disputa política, ¿no? Donde somos adversarios, no enemigos, y lo somos transitoriamente, ¿no? Yo entiendo así la política. Pero bueno, nosotros vamos a seguir desarrollando acciones. Claramente, durante la mañana tenemos una tarea importante que es lo institucional, que pasa por conducir uno de los ministerios más sensibles que tiene el gobierno de la provincia, como es el Ministerio de Desarrollo Humano, y un par de horas en la tarde estamos abocados a la tarea política, recorrer distintos sectores, lo que mencionaba recién, hablar con los vecinos, con las instituciones. Posito es un departamento muy dinámico, donde sus vecinos son realmente exigentes, ¿no? El vecino de Posito exige, y el gobernante debe hacer grandes esfuerzos para estar a la altura de las exigencias que propone y que plantea cada vecino. En ese contexto, nosotros conocemos al vecino, sabemos lo que tenemos que hacer en el departamento, sabemos cuáles son las obras necesarias, hay que ampliar un parque industrial, hay que seguir generando la conectividad en función de tener buenas rutas, buenos caminos, hay que pensar en optimizar caminos para el sector productivo, hay que pensar en rutas que generen una mayor conectividad entre los distritos, que de hecho han tenido un crecimiento importante, ha crecido el parque automotor, y calles que hace 20 años atrás quizás sobraba el espacio, hoy no se puede ni siquiera estacionar, digo, hay que trabajar este sentido también. Pero bueno, claramente nosotros desde la gestión municipal, el vecino nos conoce, sabe que somos eficientes desde lo administrativo, sabe que somos eficientes a la hora de prestar servicios, pero también sabe el vecino que tenemos una gran capacidad de gestión a la hora de gestionar, valga la redundancia, obras para nuestro departamento. Yo mencioné algunas recién, pero bueno, son muchas más, y claramente el departamento hoy que ha tenido esta explosión demográfica necesita de muchas obras más, algunas se concretarán desde el municipio y otras se van a gestionar desde la municipalidad. Bien. Bueno, antes de finalizar la entrevista, tenemos una sorpresa, tenemos un videíto para pasar ahí en pantalla, a ver si lo mostramos a Fabián para que lo pueda proponer. ¿Lo tenemos? A ver. Adelante. Quiero decirte que estamos muy orgullosos de vos, sabemos lo apasionado que sos por todo lo que haces, siempre pusiste el alma en todo, en tu trabajo, más allá de que es un trabajo sé que también te gusta todo esto, así que bueno, queremos decirte que contés con nosotros porque incondicionalmente, más allá de las circunstancias, igual nada, contá con nosotros incondicionalmente siempre. Te queremos mucho. Espera, le vamos a decirle a papá. Te amo mucho. Dale, dale. Te amo mucho, papá. Papá. Bueno, ahí la familia. Sí, ahí está el motor que cada día a uno lo moviliza y bueno, lo emociona, ¿no? Creo que la familia es importante para el apoyo de la familia, para el desarrollo de cualquier actividad. Así que bueno, cada vez que veo esto me emociono, pero bueno, también me genera muchas ganas de seguir trabajando, creo que con la familia como ese puntal importante, que todos los días yo lo veo a los chicos, les doy un beso antes de irme al trabajo, ellos ya se están por ir al colegio y bueno. ¿Cómo haces, no? ¿Cómo hace Fabián? Que nosotros, esto nos gusta indagar un poco en la vida personal de cada uno. ¿Cómo hace Fabián, dejando de lado al funcionario actual de desarrollo humano y al intendente, al posible intendente, no? ¿Cómo hace para manejar esto la familia, los hijos? Ese Fabián, ¿qué hace? ¿Quién es ese Fabián? Que se despide de sus hijos para ir a trabajar. La verdad que siempre espero el fin de semana para poder estar con ellos, porque la actividad que llevamos adelante es muy demandante, nos deja muy poco tiempo. A veces me voy a trabajar y ellos todavía están durmiendo y cuando llego tarde nuevamente los encuentro durmiendo. Pero bueno, en líneas generales aprovecho mucho el fin de semana para poder estar con ellos, porque son muy chicos. Bueno, para poder jugar, Leandro juega al fútbol cada sábado al mediodía, juega en un torneo de varios colegios. Así que cualquier actividad que pueda tener, por importante que sea, la dejo siempre de lado para poder llevar a Leandro a jugar al fútbol. Sí, me imagino que van a ver el Superclásico el domingo. Pero por supuesto que sí, los dos con la camiseta de Boca. Ay, no, ahí ya no me gustó. Me cae, me cae, me cae, me cae, me cae, me cae, me cae. No, no, a ver, no, no, no creemos. Boca es chance que tenemos del campeonato, entonces bueno. Pero bueno, la verdad que el fútbol nos apasiona. Como todo papá, lo veo a Leandro jugar al fútbol y... ¿Lo hiciste bostero también al nene? Sí, obvio, por supuesto. ¿Y la nena? Por supuesto. No se decide todavía. Que sea millonaria, por favor. Estaría bueno una controversia ahí, ¿no? Es posible que por la influencia de la madre... Que lo logre. Muy bien, muy bien ahí. Contás con el apoyo acá de este lado. Quizás terminamos dos a dos, pero Agustina no se ha definido todavía. Pero bueno, la verdad que el fútbol, la pasión que despierte en los argentinos. Un momento para compartir. Sí, y obviamente que como todo papá, lo veo a Leandro en unos años más jugando en, no sé, en Europa. Imposible en Messi San Juanino, ¿no? ¿Quién dice? Y tiremos la exclusiva acá. Y lo entrevistes, imagínate. Y lo entrevistemos, claro. Claro, claro, bueno. Chicos, la verdad que gracias, ¿no? No, por favor. Tengo una última duda antes de cerrar la nota, no sé si me queda algo más. ¿Tu nombre es Fabián? Es así. ¿Pero cómo te dice? ¿Qué dice Fabio? Sí. ¿Y qué pasó ahí con Fabio? Sí, desde niño en Posito. La verdad que en mi familia, en la intimidad, mis amigos... ¿Te cambiaron el nombre? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, inclusive recibo notas que el encabezado dice... Fabio, pues te pregunto, o sea, fue algo de chico, pero que ya te cambió el nombre prácticamente. Sí, sí, totalmente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, la gente de Posito me conoce como Fabio. Como Fabio. Es muy fuerte eso, ¿no? Es muy fuerte que mirá cómo ha logrado cambiar el nombre. Sí, sí. Sí, obviamente te han adoptado una identidad propia, el Positano. Exactamente, sí. Y en el voto dice Fabián. Ah, por las dudas. A ver, gente, reiteramos. El voto dice Fabián. Yo le hubiera puesto entre paréntesis como segundo nombre, Fabio. Claro, no, no, pero me conocen, no, sí me conocen. Bueno, este, hay mucho afecto con la gente de Posito, hay buena onda, siempre la he tenido. Realmente soy de las personas que me gusta interactuar con el vecino, digo con el vecino por hablar en un término formal, pero que en líneas generales somos conocidos, somos amigos. Bueno, ahora que tenés a esos amigos, a esos Positanos, para que cerremos esto con un brochecito de obra, ¿qué les vas a decir a estos Positanos para que vuelvan a darte ese voto de confianza, aquellos amigos que te conocen ahí? Yo, bueno, claramente les diría que tengo muchas ganas de trabajar por este gran departamento que es Posito. Sabemos, como siempre lo he manifestado con nuestro equipo, sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo. Tenemos una gran experiencia en la administración municipal, luego de haber estado ocho años en el municipio. Esta posibilidad de haber sido parte del gabinete provincial al frente del Ministerio de Desarrollo Humano nos ha dado aún más conocimientos y más experiencia. Así que vuelvo a Posito cargado de energía, de muchas ganas de poder hacer cosas. Quisiera que llegue ya el 10 de diciembre para ponerme a trabajar por mi departamento. A los vecinos les digo que soy el mismo que conocieron de toda la vida, con unos años más, con algunas canas, pero con las ganas intactas de seguir transformando mi departamento. Bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. No, por favor. Ahí estaba, ¿eh? Fabiana Vayao o Fabio, Vayao es mejor dicho. O Fabio. Para los amigos. Para los amigos, sí, candidato a intendente del departamento de Posito. Así que, bueno, nosotros nos vamos a despedir. Sí, nos pedimos con el tráiler nuevo. Sí, tenemos el tráiler, ¿no?, de Matías Russo para pasar con este nuevo...